¿Ven ustedes? En la clase médica de la República Dominicana hay una tasa de desempleo que supera el 30%, pero paradójicamente una de las mayores crisis que enfrentan los hospitales es la falta de especialistas médicos. Una situación que se agrava con la pensión de miles de trabajadores de la salud que aún no han sido sustituidos. En esta primera entrega de la serie crisis hospitalaria, Shaira Castillo nos cuenta cuál es la situación de los hospitales en el país, específicamente por la falta de galenos. Adelante, Shaira. Saludos, pues así es. Respondiendo a una demanda del gremio médico, luego de una larga jornada de lucha, el Presidente de la República pensionó a 1.800 galenos, pero no se tomaron las previsiones económicas para sustituirlos de inmediato, empeorando con esto el déficit de médicos que ya existía en los hospitales. Los 1.800 galenos salieron del sistema en agosto pasado mediante los decretos 208, 209 y 210-16, en los cuales se pensionó a más de 6.500 servidores del sector que cumplían los requisitos de edad, tiempo en servicio o condición de salud. La decisión fue celebrada por los médicos porque los movimientos eran parte de los acuerdos entre galenos y gobierno y establecían el otorgamiento de las pensiones con el 100% de su salario más los incentivos. Sin embargo, esa alegría se convirtió en un dolor de cabeza para otros. El problema es que hay varios departamentos que están semidesmantelados. O sea, que si habían cinco pediatras quedan uno, si habían diez negotetas quedan dos y el trabajo se ha sobrecargado. Nosotros tenemos todavía todo el sector sin un solo numeramiento de reemplazo de esa plaza. Quien pensiona es Hacienda y Hacienda asume a los pensionados con los recursos que tiene asignado Hacienda. En el caso de las pensiones del sector salud no fue así, sino que todos los pensionados se fueron con los recursos del Servicio Nacional de Salud. De modo que de inicio no existen los recursos para sustituirlos porque los que pensionaron se los llevaron. Uno de los ejemplos de esa situación se presenta en el Hospital General Rodolfo de la Cruz Lora, ubicado en el municipio de Pedro Brán, donde hacen falta 73 especialistas médicos. A pesar de varios intentos fue imposible hablar con su directora, Marlene Valentín, pero los que sí hablaron fueron los pacientes. Falta médico y equipo necesario para atender al paciente. Han devuelto a varias gente porque los médicos no vienen. ¿Por qué hay pocos médicos? No se sabe si acá hay pocos, si acá no vienen. No se sabe qué es lo que pasa. Otro hospital con gran demanda es el Francisco Moscoso Puello. Aquí laboran unos 200 médicos, siendo un hospital de referencia nacional. El déficit es de 47 galenos, entre ellos todos los jefes de servicio quienes fueron pensionados con el citado decreto. No se ven casi los médicos. A las 6 de la mañana todavía son las 12 y no nos han atendido. Está haciendo falta, pero por lo menos no hay médico para eso. El hospital ha tomado la medida y todos nuestros servicios están siendo cubiertos. A continuación presentamos el déficit de la mayoría de los centros públicos de salud del Gran Santo Domingo, según un levantamiento hecho por el Colegio Médico Dominicano. Veamos. Además de los hospitales mencionados, está el Hospital Municipal El Almirante, que tiene un déficit de 36 médicos. En la Maternidad San Lorenzo de los Minas hacen falta 28 galenos, 25 en el Hospital Local de Boca Chica, 22 en el Luis Eduardo Aibar, aunque por la remodelación actual su personal está distribuido. 18 médicos hacen falta en el Hospital Darío Contreras, uno de los principales traumatológicos y requiere cirujanos generales, fisiatras y hasta anestesiólogos. También 18 médicos hacen falta en el Hospital Municipal de Guerra, igual cantidad en el Hospital Marcelino Vélez Santana, 16 en el Hospital Padre Villini, 14 en el Hospital Infantil Robert Ritz Cabral, igual cantidad de médicos en el Hospital Salvador B. Gautier, 12 galenos necesita el Instituto del Cáncer Rosemilia Sánchez y 11 en el Hospital Municipal Hacienda Estrella en Santo Domingo Norte. En muchos otros hospitales, incluso del tercer nivel, también hace falta médicos, pero en menor cantidad. El déficit de médicos en los hospitales del estado en este momento es superior a los 7 o 8 mil médicos, estamos hablando de un 30%. Sobre la designación de personal, el acuerdo a que arribaron médicos y autoridades con la mediación del rector de la Universidad Católica de Santo Domingo en noviembre pasado, y tras más de 8 meses de conversación, se estableció que el gobierno realizaría la selección y contratación de nuevos directores y personal asistencial mediante concurso público, salvo en casos de emergencia. Si no se cumplen con los acuerdos, lo más probable es que tengamos que retomar la luz, porque ya yo estoy cansado de hablar como negro para escuchar lo mismo. En el país hay aproximadamente 8 médicos por cada 10 mil habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud establece un mínimo de 23 para prestar servicios esenciales. Además del déficit de médicos porque no han sido sustituidos tras ser pensionados, también está la situación de miles de médicos generales que se gradúan cada año y no pueden especializarse por falta de plazas. En nuestra segunda entrega de la serie Crisis Hospitalaria, ampliamos esta y otras aristas. Retorno contigo. Gracias, Shaira. Profundo material. Seguiremos revisando más datos al respecto en tus trabajos durante esta semana.